Cinco argentinos en su plantel se medirá hoy con la Roma de Italia que tiene al cordobés Paulo Dybala en la final de la edición 14 de la Liga de Europa. El partido se jugará a partir de las 16 horas de la Argentina en el Estadio Puskas Arena en Budapest y será televisado por ESPN y la plataforma Star Plus. Más información en telan.com.ar Mándanos un WhatsApp. Mándanos zaraza y noticias. 11 65 16 44 46 Los nombres de los países. Etiopía. Este país era llamado antiguamente Abyssinia. Esta palabra deriva de la voz árabe Havashat, que era como llamaban los árabes a la región. Estas palabras están compuestas de otras dos, hab y bash, que significan raza mezclada o pueblo mezclado, y lo usaban para designar a una de las etnias del Yemen que emigró hacia África por el año 2000 a.C. Existen algunos historiadores que creen, en cambio, que el término se deriva del nombre de una tribu primitiva que habitaba el territorio en la antigüedad. Los portugueses formaron del citado nombre el vocablo abesi, convertido por los franceses en Abyssin o Abyssinia. El verdadero nombre del país no es Abyssinia, sino Etiopía, por lo que sus naturales quieren que se lo llame Etíopes. En otros tiempos, la voz etiopíorio mayor, ya que sirvió para designar al conjunto del continente africano, y aún se extendió a todas las regiones del sur, comprendidas la India y los países de las zonas tórridas en general, en las que vivían hombres negros. Es decir, los etíopes, palabra que en griego significa cara quemada, ennegrecidos por el sol. Etiopía, en consecuencia, significa país de los hombres ennegrecidos por el sol. Hola, ¿cómo les va? Muy buen día. Tenemos un miércoles más templado. Dicen algunos que va a llover en el día de hoy. ¡Qué fulero! No tenemos ganas de andarnos mojando. Pero bueno, si le viene bien al campo para salir de esta sequía, que siga lloviendo. Y estamos con una temperatura de 14 grados tres décimas. Va a estar más o menos así. Nada indica que después de la lluvia vaya a ser muchísimo, pero muchísimo frío. Pero algo de eso va a pasar. La gente habla de Armani, lo quieren matar a Armani, que ya no está como tanto. La mujer sale a defenderlo. Algunas cosas de la actualidad, de la cual a veces comentamos. Ah, más que a veces, todo el tiempo. Somos ortivas de lo que está pasando. Y te lo contamos a vos, porque no podés ver todo. Y nosotros, como somos superhéroes, vemos todo, escuchamos todo, estamos en todos lados, lo digerimos y te lo pasamos a vos. Con nuestro sesgo. Opinamos, esto me gusta, esto no me gusta, esto es bueno, esto es malo para el país. No hablamos de salud, no es un programa de salud, ni es un programa de políticas viales. Está, es un programa de política esta. Y entonces analizamos un poco qué es lo que se ofrece, por ejemplo, para las elecciones. Son dentro de poco, va al destino del país. O volvemos a ser lo que fuimos siempre, un país que se endeuda, un país con gente que odia a la gente de peso oscura, un país que les pega, que los mata, que los tortura, que los asesina, que les quiere pagar poco, un país que quiere sacarle derechos. Por ejemplo, el derecho, cuando París, a tener algunos días, que los padres tengan algunos días. El derecho a rajarte sin tener que indemnizarte. Es algo que lo odian eso, les gusta hacer como Estados Unidos, en donde te rajan como un perro y arreglate como puedas. Y si tenés 55 años, jodete. Y andá vendiendo las cosas que fuiste comprando, cuando te fuiste endeudando todo el tiempo. Las deudas hipotecarias que tiene la gente que nace en Oklahoma, es terrible. Y además le suman la deuda para mandar a los hijos a la facultad. Cuando van a la universidad, vos lo ves en las series y en las películas, se endeudan mucho porque todo es pago allá. Si bien tienen un estadio gigantesco, el estado que tienen los Estados Unidos de Norteamérica es enorme, es mucho más grande que el nuestro. Es como en Francia, es como en Alemania. Es un estado muy grande. En Estados Unidos tienen que pagar los portaaviones. El millar de gente que está en los portaaviones. Cada avión de combate sale 50 millones de dólares y tienen cientos, miles de aviones. Tienen que pagar las bases que tienen en todo el mundo. El gasto que tienen militar y en defensa es tan gigantesco que no te cabe en la cabeza. Más allá de otras cosas. Tienen un estado muy grande y una presión impositiva muy grande, más alta que la nuestra. Y esto mismo pasa en Francia, pasa en Alemania. Estamos buscando esos países que se ven como los avalides de la libertad y donde el Estado es pequeño. Las pelotas es pequeño. Más pequeño es este. Pero es más productivo, por lo pronto, para vos. Para vos. Para que tengas una salud gratuita, ahí nomás, cerca de tu barrio. Si vivís en Lomas de Zamora o en Balvinas Argentinas o en Villa Mercedes, San Luis o en la capital de Formosa. Los hospitales públicos tienen gente que paga el Estado, te suministran remedios y sueros y te hacen estudios con maquinarias que paga el Estado y aún no te cobran nada. Y también podés ir a la universidad si te da el tiempo, porque hoy en día la economía hace que tengas tres trabajos para que te alcance. Pero si te da el tiempo, te vas a la universidad y te recibís de arquitecto, de psicólogo, de médico, de abogado y todo eso te lo dio el Estado gratis, che. Bueno, ahí está ese destino. Quieren quitar todo eso, arancelar las universidades o darte un voucher, perseguir la protesta social, aquellos a los cuales no les alcanza la ayuda que le da el Estado porque son inocentes en la cuestión de que no les alcanza el dinero ni siquiera para el choclo o la polenta o los fideos necesitan una ayuda porque además pagan un alquiler, aunque sea de una casilla y necesitan darle de comer a sus hijos y comprarles alguna ropita para que no anden harapientos. Cuando no les alcanzan y salen a protestar a la calle, la gente esa quiere que les peguen, que los corran, que les den palos en el lomo, que les tiren gases, que los maten, esconderlos, no quieren ver que eso es un espejo de la realidad, de su realidad como argentinos. Los argentinos tenemos esta realidad. Pasa esto, hay un problema allí. Y te refugias en el discurso estúpido de descerebrados que dicen que son vagos que no quieren laburar, que se embarazan para cobrar la UH y todas esas son fábulas que te han metido y te han criado con eso y hay medios, muchísimos, los más importantes, el 90% de los medios que te mete eso en la cabeza. Bueno, hay inocentes argentinos que creen eso y uno tiene que despabilar un poco esa inocencia, avivarlos y decirles mirá que no es así y mirá que vos también sos clase trabajadora, lo repito una y mil veces. ¿Qué te crees? ¿Porque estás en la compañía de seguros? ¿Estás asegurado para toda la vida? No. La compañía de seguros asegura, pero ¿qué haces vos si te rajan de la compañía de seguros con 48 años y no conseguís laburo durante seis meses? ¿Te tenés que mudar, no? ¿Tenés que pedir prestado? ¿Tenés que vender el auto? ¿Dejas de comer lo que comías? ¿Dejas de pasear? ¿Dejas de tener vacaciones? Entonces sos clase trabajadora. Clase media es aquel que tiene siete, ocho propiedades y vive de rentas. No necesita trabajar. Trabaja porque quiere, pero si se queda sin ese laburo, tiene nueve, diez autos para hacer Uber, tiene siete, ocho kioscos. Tiene ocho locales para una inmobiliaria. Bueno, eso es clase media. Y además no los rajan del laburo. Vienen por eso. Gente capacitada, gente muy viva, apoyada por los medios y idiotas consumados. Gente que no tiene capacidad ni intelectual ni formación. Por ejemplo, vamos a escuchar a uno de ellos, o en todo caso un compañero nuestro, a Diego Brancatelli, hablando del DIPI, un personaje nefasto que no hizo otra cosa que vivir del peronismo, de la plata que le pagaron gobiernos peronistas para que vaya a cantar haciendo la B, haciendo la B, y ahora se hace el que eso le da asco y se hace el laburante. Bueno, escuchemos. La que pasó recién, yo obviamente cuando escucho al DIPI, me acuerdo de haber viajado por diferentes provincias, decían, pero Branca, vos que el DIPI te dijo tal cosa, porque él tiene eso que necesita fama de vez en cuando y te sale después a atacar con cualquier cosa. Yo estoy acá mostrando esto. Me decía, pero si vino acá nuestra provincia en su momento y no hace mucho tiempo y era peronista, él en los actos donde cobraba, donde cobraba como corresponde porque es un artista, pero cobraba de la política que tanto reniega, cobraba del peronismo. Mirá, acá tenemos una foto muy importante en Goya con el profe Bassi, ese que ven a la izquierda, fue el presidente del PJ de Corrientes durante mucho tiempo y miren la imagen que no se vaya el DIPI haciendo que ganó 2 a 0 o no sé, no sé ni de qué cuadro es, pero que se... Ahí metían gente. ¿No es independiente? No. No, no sé. ¿De qué año es eso? No sé, si quiere poner para la conecta que ponga, pero no sé. Que había jugado en 2017 todo esto. Atrás dice JP Evita, ¿lo ven atrás? JP Evita, allá el JP Evita, él le decía vamos compañeros a la gente. Acá se hizo una ficha de campaña, mirá, ahí como decía, con el show de Trinidad. Che, buena fecha, Trinidad, el DIPI Ráfaga, voy, ¿eh? Lindo, y ahí está el trufe básico. Buena fecha, buena fecha. Que era candidato a intendente también, había candidato a gobernador que era Camao Espínola en su momento, con Nito Artaza en Corrientes, dedos en B permanentemente, arengando a la gente, hablando bien de los intendentes peronistas, claro, en ese momento el billete le servía. Acá ven, con algunos concejales, siempre con la B peronista, era el DIPI peronista, él se decía matancero y peronista, se presentaba en el interior como un peronista. Bueno, pero no, no, pero puede hacer lo que se le ocurra y puede cambiar, hasta yo cambié, yo no era peronista, me afilié en el 2018, primero de mayo, un día del trabajador, ante cámaras, lo podés buscar en YouTube, en Crónica TV, pero vamos a escuchar un poquito más del DIPI, vamos al audio 14, escuchemos un poquito más de este personaje al cual no quiero. Estás hablando con la propiedad de alguien que evidentemente conoce del tema o que reclama que la gente habla sin conocer, ¿de qué sabés? ¿De qué? Consejo de la Magistratura, por ejemplo. ¿Él? Consejo de la Magistratura, reforma judicial. La reforma judicial, creo que hay muy pocos puntos que realmente nos sirvan a nosotros. Contame los tres puntos que a vos te parece que son la ley muy arriba, pero mirá, te voy a decir algo para que vos sepas. Hay mucha gente que está mirando del otro lado que cuando a veces se le habla con tecnicismos o con un montón de cosas hay mucha gente que no entiende y yo te quiero explicar esto. Yo hablo de lo que aprendo, de lo que leo, de lo que ustedes muestran, de las cosas que puedo llegar a entrar a algún portal o interiorizarme en algún libro. ¿Cuántos procesamientos tiene Cristina? Ya que mencionaste el caso. Si no me equivoco, pero ya más de 20 procesamientos. No. Bueno, no. No sabe nada. No sabe nada. Y se abraza con mi ley ahora y derrocha un terrible asco hacia la casa de trabajadora que no considera que son tales. Dice que son todos vagos en La Matanza, que nadie labura. Voy permanentemente allí, soy profesor de la Universidad de La Matanza. En todos lados, en toda la avenida, Ilia, en San Justo, en La Perón, talleres, negocios, librerías, todo el mundo laburando en La Matanza, gomerías, panaderías, obreros que pasan por allí o van a su casa, vuelven al laburo, yo voy casi siempre a las noches, con su bolsito. ¿Qué le pasa a este pibe? Tanta sed de tener un pequeño poder tiene. no sé, hay gente un poquito más acomodada que su condición humilde, que debería ponerlo orgulloso, y es Carolina Lozada, una rubia que se propone como gobernadora de Santa Fe y promete vivir en Santa Fe si es gobernadora. Parece mentira eso, ¿no? Y es muy hábil para no contestar un carajo. El periodismo le pregunta y ella no contesta nada. Vamos al audio 17 y escuchemos a Carolina Lozada que me da vergüenza ajena escucharla. Precandidata gobernadora, ¿qué cambió para tomar esa decisión? ¿Qué cambió? Que tenemos un proyecto para nuestra provincia que lo hemos estado confeccionando entre un grupo grande de personas con muchas ganas, mucha fuerza. ¿Y qué vas a hacer? ¿Y cómo vas a hacer? ¿Y arranca o no arranca? ¿Lo podemos hacer que sos genial cuando hablás en difícil y no decís nada? Yo quiero hacer esto que yo le vengo llamando una revolución para Santa Fe y es cambiar todo aquello que esté mal en la provincia. Espectacular y no dijo nada. Es espectacular. Yo quiero poner a la gente adelante. ¿Y qué harías de nuevo o todo de nuevo? Mirá, bueno, el plan de seguridad creo que es uno de los que más me entusiasma. ¿Vos tenés tu ministro de seguridad? Nosotros tenemos un equipo, los ministros no los vamos a contar todavía quiénes van a ser. Lo que sí te puedo decir es que vamos a reducir la cantidad de ministerios. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué ministerios están de más? No, no sé si decirte cuáles están de más. Espectacular y no dijo nada. ¿Quién está detrás de Carolina Lozada? ¿Qué equipos están detrás? Un gran equipo de mucha gente que sabe muchísimo de cada una de las áreas y estamos haciendo todo para que cada uno de los proyectos sea realmente diferente a lo que venimos acostumbrados. Pero la verdad que me parece que lo importante es que la política dé el ejemplo. Espectacular y no dijo nada. Ahora tenemos a un señor que se llama Joaquín de la Torre que Bullrich lo propone como gobernador de la provincia de Buenos Aires de la poderosa de la gigantesca provincia de Buenos Aires. Es un hombre de extracción peronista radical. es del ARI es del PRO Ah, no es como Patricia Bullrich No, todos son bárbaros estuvo en todos los partidos y lo justifica con estos discursos históricos que vamos a escuchar de otro hombre que me da vergüenza ajena y repugnancia respirar a veces el mismo oxígeno se llama Joaquín de la Torre escúchenlo. Confianza en el votante muy fuerte digamos ¿Qué es Daniel Scioli? Una persona confiante Nosotros nos quedamos y acompañamos al futuro presidente de la Argentina Sergio Massa por convicción Estamos convencidos que Facundo es el mejor candidato para ganar el 12 de noviembre aquí debimos Yo estoy seguro que Patricia es la persona indicada para hacer ese cambio en la nación Bueno esto es Joaquín de la Torre vamos a seguir escuchando candidatos ahora Juan Grabois vamos a escucharlos el audio número 6 con un cuestionario que hace Diego Iglesias muy divertido Si Cristina te lo pide ¿Bajás tu candidatura presidencial? No Si Cristina te lo pide ¿Serías vice de Guado? Si Si Cristina te lo pide ¿Harías campaña por Massa presidente? No Si Cristina te lo pide ¿Pondrías a Massa como tu ministro de Economía? No No ¿Cómo un día? Lo pongo un día y lo he hecho y ya cumplí Cristina Hace poco dijiste estoy seguro que Cristina me va a votar a mí Si Guado es candidato también Somos primos No tenemos que pedirle a mami que nos resuelva los problemas nos vamos a arreglar entre los otros Vamos a escuchar y al centro debatiendo un programa de gobierno con esas personas compañeros y compañeras que no siempre son escuchados con trabajadores campesinos originarios ambientalistas científicos educadores médicos estudiantes y militantes de los movimientos políticos y sociales de base creemos que el 2023 es el turno de nuestra generación los hijos de la generación diezmada forjados al calor de las luchas del 2001 con Guado tenemos muchas vivencias compartidas y también trayectos de vida distintos pero fue un gran acierto unirnos para poner en el centro del debate político el programa de gobierno y el trasvasamiento generacional no tengo ninguna duda que en esta orientación está la salida al laberinto en el que nos encontramos para poder saldar la enorme deuda social que tenemos con nuestro pueblo y nuestra patria Bien vamos a seguir escuchando a Grabois ahora pero más que nada respondiéndole a la reta cuya primera medida es sacar a Grabois de donde está lo primero que haría una persona en este país que tiene tantos problemas la reta considera que el primer problema es Grabois bueno la reta que se está comiendo un Macri como candidato a jefe de gobierno porteño un hombre que vive y que es intendente ahora mismo en Vicente López pero Macri quiere un Macri ahí este es el poder que tiene contra un tipo al cual se quiso revelar y no le sale la reta ya está perdiendo y mucho y mientras tanto destila un odio hacia Grabois y Grabois le contesta vamos con el audio número 8 la reta reveló el misterio y salió ayer a decir qué es lo que va a hacer si gana las elecciones el 10 de diciembre sacar a Grabois y a las organizaciones sociales yo pensé que por ahí lo primero de un presidente era bajar la inflación resolver el problema de la deuda construir escuelas hospitales sacar a los narcos pero el tipo dice que va a sacar a Juan Grabois no sé muy bien de dónde pero me va a sacar a mí qué le pasa a esta gente salió Pichetto a hacerle el coro canal de Macri y la nación más a decir más o menos lo mismo saben lo que les pasa son mediocres su única audacia es siempre enfrentar con mucho coraje a los débiles y lamarle las botas a los fuertes es lo que hizo la reta durante toda su carrera política con Macri hasta que a Macri le fue mal quedó desprestigiado entonces lo cagó entre garcas se garca hay intermediarios que se llevan la tuya y de a miles de millones por ejemplo los operadores de medios ¿sabes cuánta le ponen a los grandes medios de comunicación desde la ciudad de Buenos Aires? esto está en el presupuesto 12.000 millones 12.000 millones de la tuya es prácticamente el mismo monto que gastan en la asistencia social de la ciudadanía porteña para las familias más pobres de la ciudad de Buenos Aires bueno más se gastan en estos baches en estas baldosas que se rompen mil veces misteriosamente 18.000 millones de pesos para arreglar baldosas que ellos mismos rompen porque detrás de cada bache hay una cometa otros intermediarios son sus operadores judiciales ¿te acordás los que se fueron al agua escondido? bueno eso fueron a arreglar con los jueces como le robaban al resto del país el 1% de la coparticipación lo más terrible de todo sean los intermediarios en el territorio son los narcos con los que negocia la policía de Macri y Larreta hace 18 años que gobiernan y no se les ocurre una sola idea para mejorar la vida ni de los porteños ni de los bonaerenses ni de los argentinos mirá Larreta si yo hago algo de lo que vos decís que hago si yo extorsioné alguna vez a alguien o me quedé con un centavo que no corresponde no es un derecho tuyo es tu deber como funcionario público de anunciarme y si no sos un mentiroso y un cara dura nosotros si ganamos el 10 de diciembre lo primero que vamos a hacer es sacar a los narcos y lo segundo es sacar a los verdaderos extorsionadores del pueblo argentino el Fondo Monetario Internacional que impone políticas de hambre y miseria y los grandes empresarios formadores de precios que arruinan a la gente con la inflación nos gusta Grabois porque está en el territorio lo ha demostrado muchas veces además va de frente dice las cosas como son también me gusta hay que ver cuál es el destino que va a tener Grabois porque aparentemente es un secreto a voces que ya se eligió la fórmula y entonces allí estaría aguado Massa como senador y Máximo revalidando su condición de diputado primer diputado por la provincia de Buenos Aires aparentemente no se conoce el vice o la vice de Guado secreto a voces todavía no es oficial ahora ¿qué va a hacer Insfrán con el poder que tiene con el partido y de convocar y de generar alianzas? le gustaría a Guillermo Moreno que se haga una reunión y de allí del peronismo puro salga una fórmula y que Cristina apoye y bendiga esa fórmula me parece que no no va a suceder pero allí lo tenemos aguado mientras Máximo y Massa están en China y parece que se consiguió la plata para terminar las represas y otras tantas cosas pero el otro día se inauguró un tren que va desde Mercedes la ciudad natal de Guado hacia Tomás Jofre un tren turístico muy bonito y allí estuvo Guado con Massa le hace como un pase como para que hable Massa se asusta no tenía pensado hablar y sigue hablando Guado Guado de corrido vamos a escuchar a Guado es el once con Massa allí en Mercedes para no extenderme más y darle la palabra al compañero al compañero Sergio y darle la palabra al compañero Sergio queremos un saludito un saludito porque viaja a China a buscar recursos también para el sistema ferroviario va a ser un viaje y va a seguir poniendo el cuerpo va a seguir poniendo el cuerpo agarró una papa caliente y va a seguir poniendo el cuerpo así que mercedinos mercedinas vecinos vecinas apoyen apoyennos necesitamos de la fuerza necesitamos el acompañamiento para poder seguir soñando con una Argentina federal con trabajo con salud con educación vamos a seguir construyendo este modelo productivo con inclusión y vamos a seguir y vamos a seguir poniendo lo mejor que tenemos nosotros que es el corazón la voluntad y la militancia para construir una Argentina justa libre soberana independiente y para todos y para todas gracias Mercedes gracias compañero Sergio un saludo es necesario habrá saludado o no habrá saludado se quería morir no tenía pensado hablar más allí bueno mejor que hable con los chinos no importa y que arregle este fato hace lo que puede como dijo Cristina agarró una papa caliente no es un hombre que yo haya querido ni quiero pero está haciendo cosas por este gobierno que como dijo Cristina pero yo lo vengo diciendo ustedes ya acá por lo pronto tres meses que me escuchan este gobierno de Alberto con Cristina es mucho mejor que cualquier otra cosa que se haya ofrecido que un gobierno con Carrió que un segundo gobierno de Macri que un gobierno con Milley más de 100.000 casas se entregaron y se hacen cloacas y se hacen rutas y se hacen caminos aerolíneas compra más aviones se refuerzan las rutas se ha dado ayuda a todas las personas que se hubiesen quedado sin trabajo en la pandemia se les pagó el sueldo se le ayudó a las empresas a que no cierren en medio de un caos mundial como fue la pandemia se le dieron créditos al campo como se les ayuda ahora en este momento de sequía se fabricaron respiradores se hicieron hospitales la puta muchísimo mejor este gobierno lo que pasa es que tenemos el paladar negro y queremos un gobierno de 10 puntos como el de Néstor de 10 puntos como el de Cristina y si tenemos 7 con 50 no nos quejamos pare bueno déjense de joder déjense de joder tenemos sueldos bajos sí hay casi pleno empleo ¿cómo puede ser? sí sí es una maravilla mirar a la Argentina desde el exterior de los países que han recompuesto su economía mucho más lo que pasa que como dijo Cristina y esta es la fricción entre Cristina y Alberto todo este crecimiento se lo están quedando 4 o 5 vivos y faltan huevos ahí para pegar unos buenos cachetazos unos buenos decretos Milagro sigue presa y el pelotudo de Pepín sigue estando allá afuera y no pasa nada un prófugo Macri va a pasea no lo llaman de Comodoro sabiendo todo lo que ha hecho sabiendo que tiene plata sucia en el exterior que ha espiado gente bueno un presidente podría hacer algo así yo no lo sé Alberto que es profesor en la Universidad de Derecho dice que no corresponde el indulto es una rémora de la monarquía bueno Menem lo hizo ¿no? y lo hizo con gente deplorable como Videla Macera ay por Dios bueno ahora vamos a un corte vamos a seguir escuchando algunos audios por a ir tomándole temperatura a esta época preeleccionaria que tenemos ahora y después vamos a hablar un poco de deportes qué pasa con Armani qué pasa con la fecha qué pasa con el sub 20 ¿les parece bien? vamos a hacer un corte vamos a ir a las noticias y seguimos en este Leo Greco con K aquí por Radio Caput En Caput de San Juan de la ciudad autónoma de Buenos Aires de Córdoba de La Barrilla pasan cosas tengo casi tu edad y mis esperanzas cifradas en vos compadezco y entiendo la persecución que te hacen eso deja en claro tus valores y convicciones fuerza Cristina 20-23 no la conocimos a Evita pero te conocimos a vos y sos nuestra fecha espiritual que Dios te bendiga y te devuelva todo lo que hiciste por el pueblo por los trabajadores por los pobres que Él te devuelva en gracia y en bendiciones para vos y tu familia Radio Caput el pueblo te ama esas cosas ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia las noticias en tu celular manda un mensaje de Whatsapp al 11-3205-8813 y recibilo gratis todas las mañanas ¿Cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes? Hagamos un acuerdo entre adultos y las y los jóvenes no se queden en soledad estemos cerca para escuchar y acompañar y no se queden sin adultos y adultas para conversar promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados generemos espacios de escucha e intercambio sin juzgar armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración ofrezcamos información escucha atenta y cuidado acompañemos a las juventudes los cuidados son colectivos sidronar sidronar telam digital información en tiempo real en telam.com.ar toda la información que necesitas noticias economía finaliza hoy la tercera edición del dólar soja aunque se puede liquidar divisas hasta el viernes es en el marco de la tercera edición del programa de incremento exportador que establece un tipo de cambio diferencial de 300 pesos por dólar los productores podrán liquidar divisas hasta el viernes para así compensar la inactividad del último feriado hasta la fecha la cantidad de grano negociado por parte de los productores se ubicó en 7.9 millones de toneladas por debajo de los 10 millones de toneladas previstas al momento del lanzamiento de la medida Buenos Aires El gobierno nacional entregó más de 700 viviendas procrear en Ezeiza y Canning Según se informó se trata de casas unifamiliares de dos dormitorios monoambientes y departamentos de uno, dos y hasta tres dormitorios Ambos barrios están ubicados en cercanías a diversos centros educativos recreativos y de salud además de contar con fácil accesibilidad ya que se ubican próximos a la autopista Ezeiza Cañuelas y a la ex ruta provincial 58 respectivamente Colombia y Eslovaquia juegan en San Juan en la antesala de Argentina Nigeria en el Mundial Sub-20 El partido comenzará a las 14.30 en el Estadio San Juan del Bicentenario con arbitraje del Saudí Mohamed Al-Oish y transmisión de DirecTV Sports Por su parte en La Plata también habrá partidos de los octavos de final del Mundial Sub-20 ya que jugarán Brasil ante Túnez e Inglaterra frente a Italia a las 14.30 La programación continúa en Santiago del Estero con Gambia versus Uruguay en el mismo horario y a las 18 en La Plata juegan Inglaterra versus Italia Más informaciones en www.telan.com.ar 5, 4, 3, 2, 1 ¿No quieren? Mátenlo Bueno, a ver Ok Sí Ah, esa, ¿no? Sí, sí, sí Ahí sí puede ser Radio Capón Radio Capón Radio Capón Radio Capón Buenas noches Muchas gracias Elis Regina Desaparecida en el 82 nos canta El Borracho y La Equilibrista Comienza la guitarra y comienza el samba canción ¿Lo hacemos juntos? Dale Caía tarde Feito viaduto E um bêbado Trajando luto Me lembrou Carnidos A lua Tal qual a dona Pediria a cada estrela fria Um brilho de aluguel E nuvens E nuvens Lá no nada Cacolando o céu Chupavam manchas Torturadas Quis o fogo O bêbado O bêbado O bêbado Trajando o globo O bêbado Fazia irreverências Mil Pra noite Do Brasil Meu Brasil Que sonha Com a volta De um irmão Do enfio Com tanta gente Que partiu Num rabo De foguete Chora Chora A nossa pátria Mais gentil Chora Marias e Clarices No solo Do Brasil Mas é o Que uma Dora Simpulgente Não há de ser Inutilmente A esperança A dança Na corna Banda de sombrinha E em cada passo Dessa linha Pode se machucar A esperança Equilibrista Sabe que o show De todo artista Tem que continuar Sepan disculpar Me puede esta Canción De Joao Bosco Pero Vamos a volver Aguado Porque Cuenta Algunas cosas Ahora que nos metemos Más en su intimidad En su historia El porqué De su tartamudez El haber perdido A su padre Y a su madre Asesinados Por el Estado Argentino En ese momento En manos de unos corruptos Que tomaron el poder E hicieron terrorismo De Estado O sea En secreto Llegaban a tu casa Rompían la puerta Te llevaban Te mataban Pero antes Te torturaban Te ponían Pican en los pezones Te quemaban Con puchos Te hacían En el submarino O sea Te hundían La gameza En un balde Hasta que terminabas Muriendo Como murió La mamá de él Y después La pusieron En un tacho De 200 litros Esos De latón Y la prendieron fuego Ahí con unos neumáticos Quemados Tuvo los huevos De volver a esa casa Allá en Mercedes Es el audio 23 Vamos a escucharlo Porque es Guado Contándole esto A Fantino Creo Y ahí fue cuando Fui a tocar timbre Solo A la casa ¿Quién te atendió En la casa? Nadie 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 ¿Te acordás la hora A la que fuiste? Fui a la tarde Un viernes a la tarde ¿La pensaste mucho O fuiste? Ni la tuviste Fuiste No La pensé mucho La pensaste Sí Tenía la dirección Pensaba Y lo que hice fue Tocar el timbre Al lado Al lado Era 333 Y toqué en el No me respondió nadie Toqué en el 335 Y sale una señora Rubia Con rulos Y le digo Una pregunta ¿Usted está acá Desde hace mucho? Sí Sí Me dice ¿Por qué no? Estoy buscando Alguien que Haya visto Un operativo Que pasó acá En el año 78 Y se da vuelta Y dice Vino Pichu Vino Pichu Empezó a gritar Y yo dije No, no Perdón, perdón Se confundió Se confundió Yo Le digo Venga, venga No, no Ya sé Llama a la hija Y al esposo Vienen Y Y me Abrazaron Fuerte Yo dije No, no Se confundió Yo no soy Pichu Yo soy Guado Soy hijo Ya sé Me decía Sos el hijo De Mirta Dije No, no No soy el hijo De Mirta Soy el hijo De Lucila Rébora Y ahí caigo Que la conocían Como Mirta Entonces me hicieron Pasar A mí me decían Pichu A mi vieja Le decían Mirta Y eran Y eran Los vecinos Con los cuales Yo había estado Esa noche Después del operativo Y que son los que Un falcon Fue a buscar A buscarme Diciéndole que eran Mis tíos Y fue el secuestro Y me encontré Con una cosa Maravillosa Ropa Mía Unas 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 cartitas La pipa De mi viejo Ropa De mi vieja Cosas ¿Y eso te hizo bien? Y las guardaron Más de 20 años Te hizo Qué historia, ¿no? La mamá Estaba embarazada De seis meses Y con su cuerpo En la bañera Lo protegió Y así sobrevivió Ese el único Sobreviviente Guado Dos años tenía Y se junta Con la juventud A muchos Les pasó Algo parecido Vamos a escuchar El audio Número 12 Este es Guado Con la juventud Tengo Mira Tengo Una experiencia Muy linda Que Yo estaba Caminando Por la calle Las Las Heras Y me paró Una Chica Y me dice ¿Vos sos Guado, no? Sí Me dijo Me dice Yo soy Hija De un Militar Me dice el nombre Que justamente Es uno de los militares Que Asesinó A mi madre Entonces Cuando me dice Soy la hija De Me quedé En shock Y me dice Quédate tranquilo Te quiero pedir Perdón Porque Yo tengo A mi padre En la cárcel Lo puedo ir a Visitar Pude pasar Las fiestas Con él Y sé Que vos no ¿Crees en el perdón? Por supuesto ¿Crees en el perdón? ¿Crees en el perdón? No pé Sem cabeza Você transformou Mas você Onde está? Não me viu Não Será Que teu sono Vai ter paz Se meu rosto Se acender Brilhar E se teu olho Te trair Não vai Durar Seu porto Seguro Seu lugar Comum Você navegando Pra lugar Nenhum Quem sabe De tudo Não sabe Seu fim Mas eu Não me quero Fugindo daqui Também Não te deixo Zumbrando de mim Quem sabe De tudo Não sabe Seu fim Estás en Leo Greco con K Nos metemos Con todos Los temas Más complicados Los más urticantes Los que generan Peleas En la familia Con los amigos Con los compañeros Haber hablamos Un montón De religión Con estos curas Que han nombrado Para regir Los destinos De la iglesia Al papa Hay gente Que lo odia Al papa Porque es peronista Y porque piensa En los pobres Entonces lo ven Comunista Lo ven malo Y entonces Nombra un tipo Para que sea Arzobispo De Buenos Aires Si salen Y salen Otros curas Pero ese es gay Le gusta el LGBT Y es francisquista Es una porquería Que Dios nos acompañe Viva Cristo Rey Dicen Algunos curas Reaccionarios Nos metemos Con ese tema Nos metemos Con la política Otro tema Para andar discutiendo Que si el Lippi Que si Bullrich Que si Guado Temas para discutir Y el otro Es el fútbol Ah, eso sí Los defensores De Armani Y los protectores De Armani Contra aquellos Que lo quieren matar Hasta gallinas mismas Que lo quieren matar Bueno Vamos a hablar De deportes Más que nada De fútbol Con Valentín Greco Buen día Buen día Leo ¿Cómo estás? Muy bien Muy bien La gente habla De Armani hoy No es de la ropa No, no Por supuesto La gente habla De Armani No de la ropa Sino del arquero Porque viene teniendo Errores consecutivos Sabemos que su nivel No es el mismo Del que ha tenido Por ejemplo En la Copa Libertadores 2018 Que River le gana a Boca O en otras En otros momentos ¿No? Como por ejemplo Los que tuvo En Atlético Nacional En Colombia Y muchos dicen Bueno Pero viene de ser Campeón del mundo Es cierto Pero recordemos Que tampoco fue fundamental En la obtención De la Copa Digo El arquero principal Fue el Dibu Martínez Más allá de Tener Obviamente El orgullo De ser campeón Del mundo Que eso no se lo va a quitar nadie Sin embargo Viene de tener Dos errores Importantes Uno Frente A Sporting Cristal En la Copa Libertadores Que Bueno Eso sí También tiene una cierta Responsabilidad El chileno Pablo Díaz Que le da un pase Comprometedor Él rechaza Mal Y le termina dando Prácticamente Un gol servido A Yotún El peruano Que terminó Por suerte Para el hincha de River En un empate 1-1 Sino una derrota Que lo dejaba Prácticamente eliminado De la Copa Libertadores Son errores Que cuestan caro Y también La última El último error Fue contra Vélez En el 2-2 Por el torneo argentino Que evidentemente Podría haber sacado Esa pelota de Ortega No lo hace De hecho Se confía Comete ese error Y termina empatando 2-2 Frente a Vélez Arfield En un River Que La regularidad Que venía teniendo En el principio del año Que muchos ya hablaban De que de Micheli Lo iba a pasar a Gallardo Y se hablaba de River Y algunos periodistas Decían que El equipo millonario Le podía competir Al Manchester City Bueno Evidentemente Hubo Se infló tanto Que cuando River Comienza a tener Una Bueno Una etapa normal De irregularidad Porque es un equipo Que recién Es un técnico Que recién comienza A A entenderse Con el equipo Y estamos hablando De que es No es El Manchester City Es River Y hay diferencias Lamentablemente Hoy en día Bueno Ya se cree Que está River En una crisis Y este equipo Debe morir Y todos son horribles No 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 Pasa que Ni son dioses Ni son horribles Hay un punto medio Esto El fútbol Es así Lleva tiempo Y lo de Armani También Por lo menos Lo que es mi opinión personal Es cierto El jugador Está en un momento Flojo Pero bueno Es parte Es normal En un futbolista De hecho De Michelis En conferencia de prensa Dijo exactamente esto Los momentos individuales Son así Cualquier jugador De jerarquía Puede tener Buenos momentos Y después puede alternar Con algunos malos Pero Rápidamente Volverá A tener esa confianza De esos momentos buenos Sin embargo Las criticas Por supuesto Que surgen De los hinchas Que surgen De los medios De comunicación A veces Y la esposa Tuiteó Diciendo De que ¿Por qué no hablaban De las otras dos atajadas Que tuvo en el partido? Pero que no Claro Que solo se habla De los errores Y de los momentos malos A lo que un hincha Colombiano De Atlético Nacional Donde recordemos Es ídolo También Donde conquistó Una Copa Libertadores Le dice Bueno Vénganse Para Colombia De acá los amamos Y la esposa De Hermani Le contestó Con tres signitos De un avión Con tres emoticones De un avión Bueno Esto genera Y generó ¿No? La sospecha De che Se irá A Colombia Che Esto puede ser No sé A ver Recordemos Que es la esposa Obviamente Le hace mal Que hablen mal De su marido Y que capaz Contestó algo Solamente sabiendo De que iba a generar Todo este revuelo Mientras tanto Hermani Es El arquero De River Y por último Y para ya cerrar Este tema Se está hablando Porque obviamente Todavía no está Del todo confirmado Que River Trataría De De volver A traer a batalla Augusto Batalla Arquero Actualmente Está en San Lorenzo Que es la competencia La escolta De River Plate En esta liga profesional Y que está préstamo En el equipo azulgrana Entonces se habla De que River Tiene una cláusula Para poder Terminar el préstamo Y traerlo en junio Un arquero Que durante mucho tiempo Fue meme Porque es la realidad Fue meme Y sin embargo Hoy Porque normalmente Los arqueros Cuando va pasando El tiempo Se van convirtiendo En los arqueros Que terminan siendo Y es un muy buen Arquero Por lo menos Se está teniendo Un gran año Con San Lorenzo Y bueno No solo estaría Perjudicando A su competencia Que es San Lorenzo Sino también Que estaría sumando Un arquero Y le estaría dando Competencia Armani Que la competencia Sigue empresana Y termine elevando El nivel Si mejora el producto Bueno Hoy tenemos partido De la selección Hoy tenemos partido De la selección A las 18 horas La Argentina juega Contra Nigeria Estamos hablando Del mundial Sub 20 La selección Que viene De una paliza 5-0 Frente a Nueva Zelanda Que el equipo Juega bien Que la La verdad Que la diferencia Individual De los jugadores Argentinos Frente a otras Selecciones Obviamente No hablamos De Brasil Pero frente a otras Selecciones Como Nueva Zelanda Y como puede ser El caso de Nigeria Esperemos Se nota Bueno Vemos esa diferencia Y se disfruta Eso sí Hay que decir Que Ayer Retrasaron El vuelo De Nigeria Y se Tuvo que perder Un entrenamiento Tuvo que llegar De noche Y bueno Hay Hay muchas Repercusiones Sobre esto Porque esto Está mal Y desde Desde el staff De la sub 20 De Nigeria Dicen Nunca nos dieron Ninguna explicación Porque se atrasó El vuelo Nunca nos explicaron Nos tuvieron demorados Bueno Muchos jóvenes Con esta cosa De Bilardo Bueno Bien Tratando de hacer Todo para ganar No se explicó Si fue a propósito O no Pero es una realidad Se perdió Un entrenamiento En Nigeria Durmieron mal Y bueno Veremos hoy Si terminan Sufriendo eso O no Y los nigerianos Terminan jugando Con mucha más bronca Por esta cosa Medio Bueno No sé si al azar O sucia Que le terminó Sucediendo al equipo Siempre es de temer Nigeria No es un equipo Al cual le podemos Ganar fácil Aunque la historia Es que le ganamos siempre Pero es de temer Corre mucho Y encima Si son nenes Pero el fútbol local Que tenemos Tenemos partido Hoy no No Hoy no Porque hasta hace poquito Ya se estaba jugando Sin embargo Y si querés Hacemos así Un repasito rápido Sarmiento Neubels Mañana a las 20 Mañana 21 a 30 Arsenal Boca Juniors Que viene de ganar Y Estudiantes Barraca El viernes a las 19 Viernes 21 a 30 Tigre Talleres Y viernes 21 a 30 Argentinos Platenses Podemos decir El clásico Un clásico Y podemos decirlo Si Belgrano contra Vélez Sábado a las 14 horas Y sábado 16 a 30 River Plate Contra Defensa y Justicia Muy lindo partido River Plate Que tiene ya completo El estadio Ya no hay ninguna obra Por hacer Pero que Esa parte a estrenar Se va justamente A estrenar Valga la redundancia Contra Fluminense Rosario Central Contra Instituto El sábado a las 19 horas Central Córdoba Huracán El sábado a las 19 horas Y sábado 21 a 30 Racing contra Banfield Después Unión que viene De victoria Se alejó del fondo Y eso por supuesto Lo complica Independiente Juega contra Gimnasia El domingo a las 11 de la mañana San Lorenzo Tratando de acercarse Cada vez más a River Contra Colón Domingo a las 14 horas Y domingo 21 a 30 La luz contra Atlético Tucumán Y cierra esta fecha 19 Godoy Cruz contra el Rojo Contra Independiente Que necesita ganar De forma urgente El domingo A las 21 a 30 Muy bien señor Pásela bien Sea feliz Y vamos a Ir controlando A ver si le liman El bulto a Gallardo Porque parece que es una Es una decisión Ya tomada Se lo van a limar Se lo van a limar Se lo van a limar Está decidido Bueno Él controlará Hasta cuándo Hasta cuándo No Hasta ahí nomás Es un tema aparte Pero podríamos quedar 15 minutos más Hablando de este tema Te mando un gran abrazo Saludos a la audiencia Valentín Greco Witchcraft Hechizo Por la mejor Ella Fitzgerald Una de las dueñas Inventoras Se puede decir Del SCAT ¿El qué? SCAT ¿Qué es? Cuando hacen Se ponen a improvisar Con la voz Como si tuvieran Un saxo En la garganta Eso Esta Lo hacía como nadie Leo al juez Ramos Padilla Que volvió a tuitear Remarcando Reforzando Lo que yo leí Su carta De hace dos meses Y con un hilito De esperanza Dice Alberto Te venimos reclamando El indulto Para CFK Milagro Y Vudú Y no contestás Te mandé dictamen El de Barcesat Y la jurisprudencia Pacífica En la materia Me pregunto ¿Qué vas a decir Después del 9 de diciembre? Si a CFK La condenan Presa O en domiciliaria Ahora van por Florencia y Máximo Reabriendo Otesur Y por Axel Con dólar futuro Lo tenés que hacer Ahora De lo contrario ¿Cómo lo explicás El 10 de diciembre? Si a vos te robaron La democracia Si Cumplir tu deber ¿Crees que Te indulta al pueblo? ¿Crees que te va a indultar? Recordemos que el indulto No es un perdón Solo es una herramienta Del presidente Entre los prevaricatos Y porquerías De los jueces Te recomiendo Con respeto y cariño Cumplí con tu deber Aplicá la constitución O explícanos ¿Por qué no lo haces? Quienes te votamos Lo exigimos legítimamente No nos defraudes Estás a tiempo Juan Ramos Padilla Estamos en una ciudad Gobernada por Horacio Rodríguez Larreta Que no le da bola A la salud Y no le da bola A la educación La derecha Normalmente No le interesan Estos temas Arreglate como puedas Y pagala Entonces Nos enteramos Que trabajadores Del hospital Durán Le reclaman al gobierno La construcción De un techo Que comunique La guardia de emergencias Con el servicio de rayos Para que los pacientes No se mojen Y la renovación De las camillas Pero los grandes medios Muestran a Larreta Inaugurando un local De Pharmacity No veas mal Los grandes medios Te mienten Tenemos un sorete De jefe De gobierno porteño Al cual le interesan Las lamparitas Y las veredas En las veredas Hay cometa Te sacan Baldosas que están sanas Para volver a poner Baldosas nuevas Estoy seguro Que hay cometa Si no Le doy la hora Para que venga Una verde Porque no la hay Se pone tóxica La ciudad Si no tenemos Espacios verdes Quiere hacer negocios Inmobiliarios Con todo Lo que pasó El escándalo Con las grúas Con D'Alessandro Es un sorete El jefe De gobierno porteño Es una porquería Y quiere ser Presidente De la república Y no me gusta No me gusta También su paso Por el PAMI En la época Más oprobiosa Que tuvimos Los argentinos En épocas De democracia Que fue de la rúa Estaba en el PAMI Justo en ese momento Se suicida Favaloro Porque dice Me están pidiendo Cometa Para que me paguen Del PAMI Tengo que devolverles algo Justo estaba él Ahí ¿Qué querés que te diga? Pero los medios Como TN O La Nación Más Lo cubren Al pelado Porque va a inaugurar Un Pharmacity Que es un negocio De un amigo De Macri Y no te dicen Que Atucha 2 Vuelve a funcionar Gracias a ingenieros Argentinos Que ahorraron 300 millones de dólares Que generamos energía Y esto es el Estado El Estado Que te cobre impuestos Claro Para esto Me voy con Emir Kusturica Con música de los Balcanes Este gran director de cine Que hizo un documental de Maradona Que te lo recomiendo Pero que también tiene una orquesta Que se llama No Smoking Orchestra La orquesta del No fumar La orquesta sin humo Chau Pásenla bien La orquesta sin humo Un Siglo de Maradona Spa Te las афá La orquesta sin humo Parte de Gerard La orquesta sin humo Peuce La orquesta sin humo Peuce Chau Sal Kabir Tapir Sal Tal So La orquesta sin humo ¡Suscríbete al canal!